No se avergüencen de sus apellidos indígenas, porque estos para ustedes representan viva resistencia y dignidad. Porque han habido tantos gobiernos acá en Guatemala, tantas personas que nos han intentado eliminar los apellidos. Entonces el que aún al día de hoy todavía los tengamos, creo que es una viva muestra de poder que podemos llegar a tener y de la resistencia que nosotros representamos en el país, sin una minoría. Hola, soy Tony Rivas, soy una persona mestiza-quiché, tengo 22 años, soy una persona pansexual. Me di cuenta que mi identidad como tal no era algo que tenía que ocultar o algo que tenía que darme pena o vergüenza. Como personas queer, a veces tenemos una adolescencia tardía, porque no se nos permitió expresarnos y ser nosotros en la adolescencia. Hay un tipo de educación que es la educación lúdica, que esta representa el tener esta discusión, este acercamiento, el no ver a la educación o el no ver el papel como profesor de yo soy profesor acá y la estudiante está hasta allá, sino que yo puedo aprender de ellos y ellos pueden aprender de mí. También es muy difícil transmitir esta información por los padres, por dirección, por todas las personas que están involucradas alrededor. Lo que me gusta de una persona es su esencia, cómo es, más allá de todo este lado de cómo se identifica, de quién es. Con Dani he podido ser yo todo el tiempo sin miedo a ser juzgado. Es como mi sueño, grandes rasgos, tener un proyecto de educación. Tony Rivas, para la comunidad.